¡Ay! ¡He chocado con unas piedras! ¡Uy! ¡Se dañó! ¡Hola! Me siento un poquito mal, por eso voy a mirar un medicamento en mi cajita de medicamentos. Creo que esto no me funciona para nada. ¡Pup! 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 Estoy vivo, que es lo importante. ¡Vivo clientes! Después busco algo. ¡Voy! ¡Pup! 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 ¡Corro! ¡Corro! ¡La la la la! ¡Ay! ¡La ambulancia! ¿Qué te pasó? ¡Hola, Cristian! Yo iba directamente a una emergencia. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Ay! 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 ¡Mi pierna! ¡Ay! ¡En la construcción hay que tener cuidado! ¡Ya llame a la ambulancia! ¡Ya viene para acá! ¡Ay! ¡Rápido! ¡Creo que tengo una fractura! ¡Ah! ¡Hay mucho tráfico! ¡Experimentaré por acá! ¡Ya casi llego! ¡He caído! ¡Ay! ¡He chocado con unas piedras! ¡Ay! ¡Me he dañado! ¡Ay! ¡La ambulancia no puede venir aquí! ¡Ambulancia! ¡Te voy a ayudar! ¡Te voy a llevar al taller! ¡Prometo que volveré! ¡Rápido! ¡Ay! 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 ¡Pobrecito! ¡Amigo! ¡Muchas gracias! ¡Tranquilo! ¡Todo va a estar bien! ¡Muy bien! ¡Veamos qué es lo que tienes! ¡Ajá! ¡Ya entiendo! ¡Todo el sistema de acá se dañó por unas piedras! ¡Muy bien! ¡Ahora necesito un instrumento especial! Voy a necesitar a mis amigos el martillo un compresor y un corrector ponemos esto aquí y vamos a poner esto aquí apretamos ahora lo que tenemos que hacer es alinear esta parte ¡Martillito! ¡A trabajar! ¡Ya está perfecto! ¡Ya está perfecto! ¡Tienemos esto! ¡Ya estás listo! ¡Sí! ¡Puedo irme! ¡Tengo que ir a trabajar! ¡Ambulancia! ¿Y por qué no pones la sirena? ¡Para que te dejen pasar! ¡Sí! ¡Puedo irme! ¡Tengo que ir a trabajar! ¡Ay! ¡Lo olvidé! ¡Claro! Tienes que prenderla y así no tendrás que aguantarte el tráfico ¡Claro! ¡Me voy a acordar ahora! ¡Toma un poco de gasolina antes de irte! ¡Gracias! ¡Pero ahora estoy bien! ¡Tengo que volver pronto al trabajo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mucha suerte! ¡Me siento mucho mejor! ¡Ayudar a los demás! ¡Me ayuda a mí mismo! ¡Chao! ¡Mucha suerte! ¡Cuídate! ¡Te vas a mejorar pronto! ¡Te visitaremos! ¡Ay! 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 ¡Rápido! ¡Me duele! ¡Ay! 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 ¡No te preocupes! ¡Prenderé la sirena para llegar rápido! ¡Dejen pasar por favor! ¡Una emergencia! ¡Una emergencia! ¡Una emergencia! ¡Ay sí! ¡Una emergencia! Gracias por ver el video.